Bueno, José, te pregunto primero sensaciones de estas primeras semanas de entrenamiento presenciales después de tanto tiempo de parate. Sí, o sea, volvimos a entrenar y bueno, queremos entrenar con todo, pero no estamos entrenando mucho porque no tenemos muchas chicas, es el tema. Tengo la cuarentena, las chicas están viniendo muy pocas y bueno, estamos buscando también jugadoras. Nada, queremos seguir entrenando, pero como se acercan las fiestas, todo tan medio parado, viste. Bien, sí, me imagino que con la pandemia, con el tema de las fiestas, con todo lo que se habla, es difícil, pero recién hablaba con las chicas, esto de que tienen pruebas, de que están abiertos entonces a recibir chicas, contanos de vuelta dónde entrenan y bueno, quién puede venir y cuándo. Sí, las chicas que quiero venir, las que les gusta venir a entrenar, nosotros vamos a ver martes y jueves, de 8 a 9, en 145 y 58. Muy bien, bueno, con este panorama que me contás, me imagino que el primer objetivo es formar un grupo para tener el equipo, pero ¿después? No, después tener un equipazo para luchar siempre ahí, estar primero. Muy bien, bueno José, gracias por la entrevista y suerte para todo lo que viene. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias.